Bueno, seguíamos con este tema, Diana, Cándido Simón, está a tu orden. Bueno, yo tengo una preocupación y es con todos los casos grandes que está llevando el Ministerio Público, que conllevan investigaciones amplísimas y lo hemos visto plasmado en esos super expedientes que ha preparado para antipulpo, medusa, coral, sin cogel, coral normal, falcón, bueno, todos. Y los que se asesinan ya por ahí, que están soplando los datos también. Exactamente. Y es el tema de los recursos con que cuenta el Ministerio Público para llevar esos casos en procesos que van a ser larguísimos y en el que cada una de esas audiencias conlleva una preparación maratónica. Los recursos con los que cuenta hoy el Ministerio Público y me gustaría conocer sus opiniones. Bueno, mira, buenas noches. Ellos, el Ministerio Público, ellos son el Estado. El Estado tiene bastantes recursos, suficientes, diría yo. Ahora, lo único que tienen que hacer es seguir las reglas. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí como defensor que en cinco días, que establece en uno de los artículos del Código Procesal Penal, yo estudie la Biblia y me aprenda la Biblia y además de eso la analice y cuestione lo que dice la Biblia? 12.500 páginas de un proceso. Pero, Cándido, está bien, los cinco días del 3.05, del 2.99, no hay que cumplirlo porque el proceso es complejo, pero lo de la prisión preventiva sí. Ahora bien. Explícame eso. ¿Por qué es el caso complejo? Ahora bien. Para una cosa hay que respetar el código. El debido proceso. Y yo estoy de acuerdo, ojo, pero es que es obvio que un caso con esa complejidad, la justicia tiene que prepararse para recibir todo. Pero óyeme qué sencillo. Es que el código dice, ustedes lo saben esto más que yo, el código dice que los fiscales, en la medida que vayan compilando información, en pro y en contra, deben írsela facilitando a los sospechosos y a las víctimas, espérame. Razón por la cual la ley establece que una vez que presente acusación, se supone que tienen los defensores toda la información que afecte a sus representados. Consecuentemente... Tú sabes que eso no es así. Pero no, es la ley que lo dice. Yo no vine a decir otra cosa. La ley permite que se reserve... También. Sí, sí, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no puede ser absoluta. Pero déjenme decirles, señores. Yo no sé, yo lo que soy es abogado. Y lo que hago es practicar esto. Yo no, yo soy obrera del derecho. Ya. Entonces, en consecuencia, yo me voy a limitar a lo que dice la norma, no a lo que debe decir o a lo que conviene o no conviene. Ahora, si lo hicieran como debe ser, que juraron respetar esa ley conforme a la Constitución cuando asumieron el cargo, no se complicarían tanto. Primero, porque si tú me vas facilitando información, en la medida que la vas compilando... Pero si yo le digo a la persona que estoy investigando lo que estoy investigando, esa persona puede objetar... No, es que hay partes que no, pero la mayoría... Sí, por ejemplo... Puede impedir cosas. Por ejemplo, por ejemplo, si tú me vas a poner un impedimento de salida y me lo avisa, me voy. Si tú me vas a trabar un inmueble y me lo avisas, yo simplemente lo transfiero. O si me vas a retener el dinero en banco, yo lo saco antes de eso. Pasó con un proceso que Jenny... Se filtró. No, se filtró. No, les pasaron información. Jenny, siendo fiscal del distrito, solicitó una autorización judicial para interceptar 5 millones de dólares que había de un imputado en aquella ocasión. Y resulta que consiguió la autorización, la mandó a la superintendencia de bancos y antes de que llegara al banco, la persona había sacado el dinero. Se le informaron. Pero hay temas en particular que no deben proveerse. Ahora, en regla general, sí. Lo que pasa es que no lo hacen. Y ese es un tema, Bancho, de interpretación... Permítemela ahora. De interpretación del artículo 95 del Código Procesal Penal que tiene un error. Pero está bien. Ahora bien, otra cosa. Mira, cuando tú pides orden de arresto, allanas, arrestas y solicitas prisión preventiva y te dictan prisión preventiva, entra el reloj constitucional en marcha. Si no insistieran tanto en la prisión preventiva en casos, no digo esto, en casos en que tiene presupuesto, no va para ninguna parte, no hay sospecha de fuga y el juez no dictara prisión, entonces tuvieran menos prisión. Lo tercero es... Lo tercero es... Estoy tocando aspectos sin hacer señalamientos individuales que si lo hace el secretario, si lo hace mal, si lo hace bien. No, no, ese es el punto. Es un tema institucional. El otro aspecto es que las imputas, las investigaciones del Estado, porque el Ministerio Público es el Estado y cuenta con todos los recursos del Estado, no solo dinero, sino con todos los medios del Estado. Cosa que no pasa necesariamente con los ciudadanos. Finalmente es lo siguiente. ¿Por qué es? Número uno, prisión preventiva. Número dos, no proveen información. Y lo tercero es ¿por qué concentran el tema solo en Procuraduría General de la República? En el Distrito Nacional, lo voy a decir, en el Distrito Nacional hay una fiscalía y las reglas generales... ¡Ah! 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 ¡Pero en Santiago hay una! ¡Pero en Villalta Gracias! ¿Pero en la fiscalía al Distrito Nacional? ¿Quién la... ¡Ah! ¡Pues yo a esos otros temas! ¿Quién dijo que será el mejor procurador? Yo tengo una pregunta y quiero que me la conteste Mario. Pero hay cantidad que hay que ser, creo que un poquito más justo. Por ejemplo, de los casos que se han mencionado, Falcón se está llevando de Santiago y lo está llevando... Pero en Santiago... Sí, precisamente. ¿Por qué en el distrito no? Es un punto de descentralización de los casos de la Procuraduría. Porque en el caso Falcón es en Santiago que corresponde. Es en Santiago que corresponde. Mario, yo quiero... Mira, en Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Oeste, el caso FM, lo está llevando a la Fisquería a Santo Domingo Oeste. Yo soy droga. La pregunta... Sí, pero... Corrupción es otra cosa. La pregunta es... Yo lo que sin querer... La pregunta es... ¿Tú quieres generar otro debate? No, no, no. Lo voy a generar. Lo voy a generar. Genéralo. Déjense de malquerencias. Déjense de pendejados. Nadie tiene malquerencias. Ese es el punto. Nadie quiere malquerencias. No, no, no. Yo quiero dejar un punto para que Mario me conteste. Se ha utilizado mucho el término de populismo penal, que es exagerar las medidas preventivas o lo que lleva el Ministerio Público, lo que acusa el Ministerio Público a los imputados para complacer al pueblo. Con estas acusaciones gigantes que ha presentado el Ministerio Público, ¿se puede seguir hablando de populismo penal? Sí, claro que sí. Creo que no hay tiempo ahora. Es una gran realidad. Es una gran realidad. Cuando centramos la discusión en la necesidad de la imposición de una prisión preventiva, lo que estamos haciendo es llenando las cárceles de más presos preventivos. Hoy por hoy, hay tal vez 10.000 condenados y hay 17.000 presos preventivos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere crear a través de un populismo penal es una falsa efectividad en la persecución penal. Porque mientras más presos, pues más efectivo estoy siendo en la persecución. Y eso no es así. ¿Dónde debería centrar la discusión? el pueblo en general en lo que estamos hablando aquí, que decía Pancho, que decía Cándido, que decía Laura, en el tiempo de los procesos, que los procesos no se eternicen. Estos procesos van a llegar al 2024 sin que nosotros, ustedes crean que... Y al 2027. Y puede que pase. Y hay mucha gente apostando a que sea así. ¿Y qué tiempo tiene el caso de Ebrecht? No, el caso de Ebrecht no sirvió para nada. Un simple robo, un simple atraco, un atraco a mano armada, etcétera, etcétera. Fueron dos años. Yo me imagino que en estos casos serán muchos años. eso desespera a la población. Está activo el caso de Ebrecht también se desespera. Pero es que la población de la justicia no puede adaptarse a la desesperación de la población. Ok. Porque hay personas que están ahí, hay un ministerio público que está trabajando. Esa presión al ministerio público. Quiero preso, quiero esto, quiero acusación. La población... Señores, dejen esa gente que trabaje. La población lo que vio fue que Odebrecht se tardó muchísimos años, metieron a un grupo de gente, hicieron todo un escándalo, todo un aparataje y al final todo el mundo, todo el mundo bien, con sus bienes. Laura no está de acuerdo con la desesperación de la población, pero ella es parte de la población y ella estaba desesperada ahorita porque el tribunal se pasó 50 días, Yo quiero que se cumpla el plazo del código para todo. Pues la población tiene derecho... Eso no es desesperación. La población tiene derecho a desesperarse cuando la justicia no funcione. Ah, yo no digo que no tenga derecho, yo lo que digo es que esa gente no puede tomar la desesperación social para fallar los casos. Pues no la estoy llamando, porque está pausando. El pueblo tiene ese derecho y las personas tienen ese derecho, yo no se lo he cortado. Yo lo que estoy diciendo es que eso no puede ser el fundamento para que el Ministerio Público trabaje en función de los tiempos que quiere una gente que no entienda el proceso. No vamos a pausa. Regresamos un instante con la conclusión de esta mesa. Ya volvió. Si en el 2024 cambiara el partido político que gobierna, ¿veríamos estos casos continuar, todos estos procesos que sabemos que van a tomar muchos años? Todos. Bueno, está clarísimo que si Miriam Germán deja la Procuraduría en la República, es una situación más cómoda para los imputados actualmente. Pero depende de quién asoma. Bueno, el único partido, el PLD no necesariamente puede ser la fuerza del pueblo que son contrarios ahora al PLD. Usted sabe que con Miriam Germán en la Procuraduría se rompió la tradición de poner allí a un cuadro político. Que siempre lo hacía la fuerza de Leónel Fernández. Pero yo estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es que si se ha logrado un avance de no poner un cuadro político en la Procuraduría General de la República, ¿por qué no podemos esperar que esa conquista no le pase como al 4% y la quieran echar para atrás después? Pancho, tú decías algo con relación al caso que viene ahora, el de Donald Guerrero, que ya está todo el mundo esperando cuándo es que se va a presentar. Bueno, todavía no se sabe cuándo viene la acusación, pero mañana hay uno ahí en el Tribunal Superior de la Administración donde Ángel López está tratando de anular el informe que hizo la unidad antifraude de la Contraloría en la República. Lo grave del caso es que cada uno de los miembros que conforman la unidad antifraude de la Contraloría fueron embargados en sus cuentas bancarias y lograron luego levantar esas oposiciones a través de un juez por parte de Ángel López y eso ya son... Más o menos ya sabemos que otro dato que tengo entendido que para poder presentar una demanda en reparación ante el Tribunal Superior Administrativo se falsearon poderes y firmas de personas que ya se habían muerto. Eso sí. Entonces, con todas estas cosas que nosotros vemos que son tanta creatividad, si nosotros, si estos procesos se postergan tanto, hay mucha... y toda la gente se va para su casa porque a todos se les va a vencer los 18 meses. Si se respeta la norma que es la carrera del Ministerio Público, Jenny Berenice seguirá siendo fiscal, Wilson Camacho seguirá siendo Ministerio Público y si ellos asumen la gestión de Miriam Germán que ha de salir no solo por el tiempo sino además por su condición física, yo no creo que tenga por qué variar. Ahora, lo que sí es bueno es dejar sembrado lo siguiente. Primero, el hecho de que hayan dispuesto el cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario o por otra medida no significa que el caso quedó ahí. Lo malo es que le han hecho creer a la gente que la prisión preventiva es la condena. Por eso es que la gente se decepciona y cree que ya el caso cayó. No, no, no. Pero van a recibir personas en su casa, van a hacer reuniones, van a hacer muchas llamadas, van a... Ya la gente está depositada. Ya, no pasa nada. Eso en el plazo de la investigación tal vez era un peligro latente. Pero ahora mismo ya esa acusación está depositada con todas sus pruebas. Esa gente, mira, ni tienen el poder para interpecer pruebas, ni tienen condiciones ni siquiera para amenazar a nadie porque no tienen el poder. Precisamente es una de las cosas que hay que hacer entender la prisión preventiva descansa en dos grandes pilares, peligro de fuga, peligro de estaculización. Cuando ya presento la acusación es porque ya esa fase de investigación, de requisa, de levantamiento de la prueba ya ha terminado. ¿Y con los testigos? Bueno, igual, no puedo irme al plano de la especulación. De poder podrían, lo harán, lo hicieron. Si lo hacen pueden volver a prisión. Si lo hacen pueden volver a prisión, claro que sí. es una de las causas para hacer el reportaje. El 17 de septiembre de este año, el código cumple 20 años, el 27 de septiembre. Justamente el 27 de septiembre del año 2004 entró el proceso más paradigmático al sistema que fue los 44 oficiales de policía, entre otros el ex jefe de policía. ¿Y sabes qué? Dictaron una medida cautelar, las revocó la corte y los 44 oficiales de policía concluyeron a todos los actos de procedimiento. El caso Odebrecht lo pusieron en libertad y se culminó con sentencia. Algunos lo descargaron. ¿Con qué sentencia? ¿Con dos? No, no, no. ¿Pero cierran el tablo porque fueron a sus actos de procedimiento? Pero María C, a Salvador Jorge Blanco la condición de un proceso de libertad. es que nunca habíamos visto casos con tantos acusados. Estas salas, esos tribunales, ni siquiera la más grande que hay. Pero es que para mí hay que concentrarse en lo siguiente. No, la justicia no tiene presupuesto y hay que cumplir con un presupuesto digno para la justicia. No solamente para estos casos sino para todos los casos. Modernizar, agilizar, eficientizarla. si la justicia no tiene dinero ni con lo que tenga tiene que organizar salas especiales para casos complejos donde haya espacio que la secretaria y ese juez se le asignen menos casos en esos tiempos para que puedan tener tiempo y cumplir con los plazos de notificación y de conocimiento del proceso. En el presupuesto complementario que ha dado tanto de que hablar por el escándalo del 4% de tratar de reducirlo al Ministerio Público se le aumenta en 242 millones de pesos solamente. Como dice Laura se necesitan muchos recursos para poder Si la justicia hoy es una bandera que presenta el gobierno actual como uno de los logros más grandes que tiene ¿por qué no le da dinero para que se conozcan esos casos como debe ser? Es que, óyeme la justicia necesita dinero para notificar necesita dinero para tener sala de audiencia donde quepa todo el mundo. Es modernizarse eficientizarse agilizar. No hay sistema se aplaza la audiencia porque se cayó el sistema eso no puede ocurrir en este país en la capital de la República Dominicana Y de nada sirve seguir incidentando para que esto se prolongue porque independiente de lo que pase es como tú dijiste Cándido a ellos no los van a quitar y ellos van a seguir trabajando en todos estos casos y el pueblo dominicano quiere respuestas no importa el gobierno que venga. Gracias Pancho por haber estado con nosotros gracias Cándido gracias Mario y a ti Laura por la excepción que hiciste que yo sé que es que te tocó vestida de amarillo Sí, 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 sí fue un trabajo esto es excepcional señores gracias Diana por allá por Canadá un besito hasta mañana señores un beso grande chao